Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está sucediendo en Ucrania. Comencemos con la situación en las líneas del frente en Donbass. Tenemos el asalto a Vuledar. Si podemos llamarlo el asalto a Vuledar, nos lo hará saber si eso es realmente lo que está sucediendo. La situación para el ejército ucraniano en Pokrovsk está empeorando. En Chasivyar, parece que el ejército ucraniano está tratando de mover brigadas y soldados hacia Pokrovsk y otras áreas para llenar algunos vacíos. Estos vacíos existen debido a la incursión en Kursk. Parece que todos están comenzando a reconocer que la incursión en Kursk, invasión o como quieras llamarlo, fue una muy mala idea. Incluso Julian Rebke publicó un artículo el otro día diciendo que fue una mala idea. Por eso, estamos viendo colapsar la línea del frente en Donbass. De todos modos, discutamos la línea del frente en Lestránia. Dijiste que ahora todos están reconociendo la incursión de Kursk. Bueno, casi todos. No lo sé, pero creo que prácticamente todas las personas importantes lo están haciendo. Siempre me resulta interesante cómo la gente llega a la misma posición que tomamos al principio, pero con unas cuatro semanas de retraso. Solo digo. Siempre tienen que añadir una advertencia sobre cómo Rusia está perdiendo, y luego lo admitirán. Verás su título. Será algo como, La exitosa incursión en Kursk está costando perder toda la guerra. Siempre tienen que añadir esa advertencia sobre lo mal que le está yendo a Rusia. Una vez más, pido disculpas a la gente, pero si no mencionamos esto, nadie más lo hará. Simplemente vuelvan y vean nuestros videos de hace unas tres o cuatro semanas. Estábamos prediciendo este resultado porque era completamente predecible. Aquí es donde estamos ahora. La situación se está volviendo rápidamente catastrófica. Estamos viendo el colapso completo de las defensas ucranianas y toda la posición militar ucraniana en el sur de Donbass. Ahora, comencemos con Búledar, que es el lugar que mencionaste. Hubo informes hace dos o tres días de que Ucrania, ahora desesperadamente escasa de tropas para intentar tapar los agujeros que aparecen en muchos lugares diferentes a lo largo de las líneas del frente, estaba trasladando la 70ª brigada que ha estado defendiendo Búledar. Búledar es una posición fuerte, muy fuerte y fortificada. Es una ciudad de aproximadamente 14.000 personas, pero es muy densa. Si miras el paisaje, es una serie de edificios muy altos construidos en la era soviética, principalmente para mineros de carbón. Estos edificios se elevan sobre el paisaje, asemejándose a una especie de castillo en medio de la estepa abierta. Ha demostrado ser una posición muy difícil de capturar para los rusos. Han hecho intentos repetidos, pero siempre han fallado hasta ahora. Ha sido defendida por la 70ª Cessna Brigada, que es una de las mejores fuerzas de Ucrania. Los informes indicaron que la situación en las líneas del frente se había deteriorado tanto que el Estado Mayor Ucraniano decidió retirar la 70ª brigada de Búledar para redistribuirla en otro lugar. Algunos sugirieron que podría ser trasladada a la región de Kursk, pero más probablemente sería enviada a la región de Pokrovsk, donde estaba ocurriendo un colapso importante. A las pocas horas de que se divulgara esta información, los rusos lanzaron un asalto importante, no solo sobre Búledar en sí, sino sobre todas las posiciones fortificadas a su alrededor. Estas posiciones eran responsabilidad de la 70ª Cessna Brigada para proteger, y sin ellas, Ucrania perdería el control de Búledar. Si observas los diversos lugares, hay aldeas al oeste, una mina de carbón al norte y varias carreteras de suministro. Si se pierden todos estos lugares, Búledar mismo queda rodeado. Los ucranianos tendrían que retirarse o arriesgarse a quedar atrapados. Se verían obligados a luchar hasta el último hombre, o rendirse en masa, como ha sucedido en otros lugares durante la guerra. A las rusos presidenciales en el port de Kirishmine Cessna Brigada está siendo retirada. Puede ser que los rusos planearan este ataque a Búledar y se prepararan para ello durante mucho tiempo. Eso es casi con certeza cierto, hasta cierto punto. Pero podría ser que el momento esté relacionado con información sobre la 70ª Cessna Brigada. Los rusos podrían estar aprovechando la retirada de la 70ª Cessna Brigada de Búledar. O hay otra posibilidad. Los rusos están atacando Búledar en este momento precisamente para evitar que la 70ª Cessna Brigada sea redistribuida a otros lugares donde se necesita urgentemente. Esto muestra a Larsen Mants la situación general para Ucrania. Pokrovsk es obviamente el área donde todos están hablando lo crítica que es la situación. Hemos discutido en varios programas lo importante que es Pokrovsk. El Daily Telegraph publicó un extenso artículo, ya que a menudo apoya a los ucranianos en cada oportunidad. El mismo periodista que escribió esta pieza extensa sobre la crisis en Pokrovsk había publicado hace tres semanas otro artículo discutiendo el fracaso de la ofensiva de verano de Rusia. Esto muestra cómo incluso el Daily Telegraph ahora tiene que cambiar su postura. Informan que los soldados ucranianos están desconcertados por el ritmo rápido de los acontecimientos y la magnitud del colapso que ocurre alrededor de Pokrovsk. Los rusos están atacando actualmente dos ciudades, una de las cuales es Selidovo. Al parecer, los ucranianos intentaron usar todos sus recursos para estabilizar la situación en Selidovo. Algunos contraataques aparentemente tuvieron lugar, pero fracasaron. Ayer, recibimos noticias de que los rusos están a la ofensiva en Selidovo. Selidovo es un lugar significativo con una población de alrededor de 24.000 personas antes de la guerra. Es un importante centro logístico ubicado al sur de Pokrovsk. Si cae, Pokrovsk en sí se vuelve muy vulnerable. La caída de Selidovo también crearía enormes problemas para los ucranianos más al sur. El terror actúa como un punto clave, manteniendo unidas varias partes de las líneas del frente ucranianas. Así que, Selidovo está en crisis. Luego, a Guiavnice's Thuris-Urinsk, Ukraine está siendo asaltada por los rusos. Esta mañana, vimos en mi hija de Ucrania que se mostró unas tropas rusas dentro de la ciudad. Están avanzando a través de Ucraniansk, un pueblo de alrededor de 10.000 personas. No hace mucho tiempo, a los rusos les tomaba meses capturar pueblos y asentamientos como este. Ahora, los están asaltando uno por uno, o a veces simultáneamente a lo largo de las líneas del frente. Los soldados ucranianos han comentado que no pueden detener a los rusos. Hay demasiados de ellos y están demasiado bien equipados. Los rusos tienen el control del aire y de los sistemas de guerra electrónica, lo que significa que los drones ucranianos no funcionan muy bien. Los rusos pueden bombardear posiciones a voluntad, y su fuerza aérea domina completamente el paisaje. Toda esta área, no solo Pokrovsk, sino todas las fuerzas ucranianas cercanas, están ahora en un peligro masivo. Hay informes desde Ucrania sobre discusiones sobre la necesidad de prepararse para una retirada completa de todas las fuerzas ucranianas en esta área hacia el río Dnieper. Es posible que necesiten retirarse, porque estos lugares no pueden mantenerse por mucho tiempo. Nos hemos centrado en Pokrovsk porque está recibiendo mucha atención. Sin embargo, en otros lugares, los rusos están perdiendo el control de Toretsk y Chasov-Yar, otra posición fortificada cerca de Kramatorsk y Slavyansk. En el norte, la ofensiva de Kursk ahora se está revirtiendo. Esto no recibe mucha cobertura en Occidente, pero los rusos están avanzando en la región de Kursk. Están recuperando terreno cada día. Puede que no sea una gran cantidad de terreno, pero recuerden, en última instancia, es un espectáculo secundario. Los rusos no han comprometido grandes fuerzas allí, pero los ucranianos ya están siendo empujados hacia atrás en Kursk. A lo largo de la línea del frente, los ucranianos están sufriendo bajas. Según los rusos, sus pérdidas ahora son de más de 2,000 hombres, muertos y heridos, cada día. Ucrania no tiene esperanza de reemplazar estas pérdidas. Lo que estamos viendo es un colapso a lo largo de las líneas del frente y más ataques con misiles rusos. Esta mañana están llegando informes sobre estos ataques. Los rusos son capaces de lanzar misiles a través de Ucrania casi a voluntad. Las defensas aéreas ucranianas parecen estar colapsando. Estamos presenciando la desintegración de la resistencia militar de Ucrania. Es difícil argumentar lo contrario. Puede que aún no estemos en la fase final, pero estamos muy cerca. Si los rusos toman Pokrovsk y llegan al río Dnieper, entonces militarmente estamos en la fase final. Voy a hacerte una pregunta que probablemente no esperas. Reviso, al igual que tú, muchas de las cuentas pro-ucranianas, así como publicaciones de medios de comunicación principales pro-Ucrania, como el Kiev Independent o Kiev Post. También reviso las redes sociales para tener una idea de lo que están diciendo en Ucrania sobre las líneas del frente y la situación general. Me sorprendió mucho el comentario sobre Jake Sullivan. Muchas cuentas dicen que es el segundo hombre más odiado en Ucrania en este momento. Argumentan que esto se debe a que está frenando a Ucrania de realizar ataques con misiles de largo alcance. Él dice que no quedan opciones de ataque. Nos está diciendo que los objetivos que Ucrania está proporcionando a los estados miros para atacar territorio ruso previo a 2014 están fuera del alcance de los misiles de largo alcance de los estados miros, por lo que no hará ninguna diferencia. Hay mucha conversación sobre cómo la gente está muy molesta con Jake Sullivan. Crean, que Estados Unidos y Jake Sullivan están frenando a Ucrania de lograr la victoria al no permitir ataques con misiles de largo alcance. El argumento, que yo llamo una excusa, es que Sullivan y la Agencia de Seguridad Nacional temen un colapso del régimen de Putin. No se trata de un cambio de régimen. Están empezando a impulsar la narrativa de que creen que él teme que el gobierno ruso colapse si Ucrania comienza a lanzar misiles hacia Rusia y avanza hacia la victoria. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Sé que en tus videos recientes mencionaste que Yermak y Umerov, el ministro de defensa de Ucrania, estaban en Estados Unidos, estuvieron en D.C. y mantuvieron reuniones con Sullivan y su equipo. A menudo hemos dicho en el Duran que Sullivan es esencialmente el presidente de política exterior de Estados Unidos. Ya no es un secreto que él es la persona que realmente dirige la política exterior en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a Ucrania. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Es preciso. Es absolutamente preciso. Es exactamente lo que está saliendo de Ucrania en este momento. Hay otra narrativa que están promoviendo actualmente. Afirman que la razón por la que la operación de Kursk está fallando y retrocediendo y por la que los ucranianos están sufriendo pérdidas y no han podido avanzar en Kursk, capturar Kursk en sí y avanzar hacia Moscú, es porque Sullivan les está impidiendo lanzar ataques con misiles de largo alcance en Rusia. El argumento es que si él solo eliminara las restricciones y permitiera a Ucrania acelerar sus esfuerzos, los ucranianos ganarían. Y por supuesto, hemos tenido a Zelensky hablando sobre su plan para la victoria que va a presentar a Sullivan y también al propio Biden. Por cierto, Biden aparentemente ahora está mayormente ausente de las discusiones, no solo sobre Ucrania, sino sobre prácticamente todo. Hay artículos que aparecen sobre eso, pero lo discutiremos en otro momento. El plan para la victoria que pretenden mostrar a Biden es parte de la construcción de una narrativa. Están creando la narrativa de una puñalada por la espalda, sugiriendo que Ucrania habría ganado su guerra si no fuera por el comportamiento pusilánime y cobarde de los Estados Unidos, las potencias occidentales, la administración de Biden y Jake Sullivan en particular. Entonces, nada de lo que Jake Sullivan o los Estados Unidos puedan hacer en este momento puede revertir la situación. Jake Sullivan, junto con Lloyd Austin, ha estado involucrado en discusiones. Hubo dos reuniones donde Umerov se reunió con Lloyd Austin. Jermak, quien es el jefe de gabinete de Zelensky, y Umerov, también se reunieron con Jake Sullivan. Fue interesante que Sullivan incluyera a los asesores de seguridad nacional de Gran Bretaña, Alemania y The Union. Estos asesores representan al primer ministro de Gran Bretaña y al canciller de Alemania. Eso te dice, por cierto, que se está poniendo muy nervioso y quiere testigos allí para asegurarse de que toda la historia no sea fabricada. De todos modos, cuando Sullivan les dice, miren, estas armas que quieren, no tenemos muchas de ellas. No podemos producirlas en grandes cantidades. La mayoría de los activos militares rusos están fuera de su alcance. Si se las damos, lo único que vamos a hacer es enfurecer a los rusos al cruzar sus líneas rojas. No vamos a cambiar las realidades de la guerra. Sullivan, Lloyd Austin y otros están diciendo la verdad a los ucranianos. Pero los ucranianos, por supuesto, lo presentan de manera diferente. Afirman que Sullivan está siendo un cobarde, que tiene miedo de Putin. O si no le tiene miedo a Putin, está preocupado de que si Rusia colapsa y Putin cae, Estados Unidos enfrentará problemas. Argumentan que Estados Unidos en realidad está apoyando a Putin, lo cual es una completa fabricación y construcción narrativa. Dicen que las personas en las que confiamos como aliados eran realmente nuestros enemigos y nos traicionaron, estando en alianza con Putin todo el tiempo. Se puede ver en sus acciones. Ahora, lo que probablemente Sullivan quiere que hagan los ucranianos es comenzar a negociar. Probablemente todavía quiere que los demócratas ganen en noviembre, aunque su jefe, Joe Biden, está enfrentando desafíos. Aparentemente, Kamala Harris dice que no lo quiere, pero él obviamente todavía quiere que los demócratas ganen. Quiere que algo suceda, como un alto el fuego o una congelación, antes de noviembre. Si no es antes de noviembre, al menos no quiere un colapso total, mientras él sigue siendo el asesor de seguridad nacional y Joe Biden sigue siendo presidente. Así que quiere que los ucranianos hagan movimientos políticos. Ahora me queda claro que los ucranianos no están interesados en negociaciones. Si acaso, preferirían un colapso militar, pero van a culparlo a él por ello. No es Ucrania, no es el heroico pueblo de Ucrania, ni el liderazgo como Zelensky y Yermak, quienes tienen la culpa de cualquier cosa que haya salido mal. Son los cobardes estadounidenses y sus miedos y el hecho de que están apoyando a Putin contra Ucrania. Y por cierto, esta mitología del puñalada por la espalda que ya se está fabricando va a ganar algo de tracción en Ucrania. También va a ganar mucha tracción entre algunas personas en Occidente. Los neoconservadores casi con certeza se aprovecharán de esto hasta cierto punto, probablemente en los Estados Unidos. Ya se puede ver que está siendo promovido por varias personas en Gran Bretaña también. Hubo un editorial en The Guardian que básicamente siguió con esta idea extraña. También hubo artículos de Dominic Lawson en The Times, el London Times. Así que, la puñalada por la espalda se va a convertir en la narrativa aceptada para algunas personas que quieren fingir que no tuvieron parte en la caída de Ucrania. Culparán de todo a Biden, Sullivan, Lloyd Austin y a aquellos que ven como cobardes o traidores en Washington. Increíble. Es algo increíble. Estuvieron tan cerca de la victoria. Invadieron Rusia y estuvieron tan cerca de marchar sobre Moscú. Pero resultó que el proyecto Ucrania no se trataba de un cambio de régimen. En realidad, se trataba de la preservación del régimen. Es una locura. Es absolutamente una locura. Oh, Dios mío. ¿Qué piensan los europeos de todo esto? ¿Lo entienden? Sullivan finalmente entiende que el juego ha terminado. Así es como lo veo. Creo que lo dijiste bien. Él entiende que si Harris ganara no será parte de su administración. Harris ha dicho tanto. Obviamente, si Trump gana tampoco será parte de esa administración. Así que entiende que dentro de tres, cuatro o cinco meses se irá a un grupo de expertos o algo así, ¿verdad? Así que quiere asegurarse de que no colapse bajo su supervisión. Pero después de eso, se va. Ha terminado. Pero después de eso, está fuera. Está terminado. Así que eso es básicamente su opinión y él entiende que esta guerra está perdida. Así que básicamente ese es su pensamiento y entiende que esta guerra está perdida. ¿Cómo evito que esto colapse bajo mi supervisión, aunque sé que los rusos ganaron? ¿Qué pasa con los europeos? Ellos se quedan con el problema. Creo que CNN informó después de la reunión entre Umerov y Austin que se sentaron con Umerov, el ministro de defensa de Ucrania. CNN informó que Europa tiene que lidiar con esto. Al menos, eso es lo que decía el Wall Street Journal sobre el tema de los F-16. Cuando Biden dijo que no vamos a enviar personal de mantenimiento estadounidense a los aeródromos en Ucrania, quiso decir que los europeos tienen que mantener los F-16, que ellos se encarguen. Parece que Europa tiene que manejar a Ucrania en el futuro. algo que comenzamos a ver hace algunos meses. Los estadounidenses están trasladando la responsabilidad de toda la guerra en Ucrania a los europeos. Ahora los europeos están completamente perdidos. No saben qué hacer. Esto se puede ver en el hecho de que están diciendo lo menos posible sobre la guerra en Ucrania. Si miras a Ursula von der Leyen, pasa la mayor parte de su tiempo criticando a Orban cuando habla sobre Ucrania. Eso es todo lo que sabe hacer en este momento. No tienen plan ni estrategia para esta situación. Cuando digo que no tienen plan, me refiero a que no tienen una estrategia para lidiar con los posibles flujos de refugiados de Ucrania que podríamos ver. no están preparados para esto. No tienen un plan político para abordarlo. Militar y financieramente están agotados. No tienen más armas para enviar. Eso es lo que ha estado diciendo Alemania. Christian Lindner, el ministro de Finanzas, está diciendo a todos que Alemania está agotada en términos de lo que puede hacer financieramente por Ucrania. En Gran Bretaña, la administración de Starmer desde el principio se esforzó por reafirmar su apoyo inquebrantable a Ucrania. Invitaron a Zelensky a asistir a una reunión del gabinete británico. Hicieron lobby en nombre de Ucrania para obtener permiso para lanzar misiles en el interior de Rusia. Pero en términos de ayuda práctica, no pueden proporcionar ninguna. Polonia está en la misma situación. Están siendo dejados a su suerte porque no pueden hacer nada, como saben perfectamente. Si Estados Unidos no puede cambiar la situación en Ucrania, tampoco pueden los europeos, y lo saben. No pueden idear un plan para cambiar la situación porque no existen los medios para cumplir con tal plan. Porque el significado de cumplir un plan no existe. Voy a suponer que no pasará mucho tiempo antes de que empecemos a escuchar todo tipo de rumores sugiriendo que fue culpa de los estadounidenses. Dirán que los estadounidenses no estaban realmente comprometidos. Personas como Sullivan no estaban listas para confrontar adecuadamente a Putin. Afirmarán que Biden y su equipo dejaron a Europa en la estacada. Creo que eso es probablemente lo que empezarán a decir. Será una versión suave del mito ucraniano de la puñalada por la espalda. No exactamente lo mismo porque no pueden llegar tan lejos como podrían los ucranianos pero dirán algo similar. Entonces, ¿cómo afecta eso al cálculo de Rusia? Están observando todo lo que está sucediendo. También están leyendo los medios ucranianos y las redes sociales. Están viendo cómo se construye la narrativa para explicar los desafíos que enfrenta el ejército ucraniano. ¿Qué hace Rusia? Peskov dio una entrevista interesante el otro día. Habló sobre varios aspectos del conflicto en Ucrania y la posición de Moscú, así como la postura de Putin. ¿Qué hace Rusia? ¿Qué hace Rusia? Correcto. Bueno, creo que aquí es donde los rusos deben comenzar a considerar el desenlace y lo que significa. No estoy convencido de que actualmente haya un plan claro desde la perspectiva rusa sobre cómo termina la guerra. Agosto ha sido absolutamente decisivo. Agosto de 2024 fue el mes crucial en términos de la guerra. Fue cuando Ucrania fue rota militarmente. Es el punto donde el ejército ruso tomó decisivamente la iniciativa y podemos ver que el ejército ucraniano está comenzando a desmoronarse. También es el mes en que quedó claro que Occidente hablando militarmente está agotado. No pueden proporcionar a Ucrania misiles de largo alcance. El plan que Macron estaba proponiendo hace un par de meses sobre enviar tropas a Ucrania ha resultado tan impopular entre el público europeo que ya no se está considerando. Incluso los polacos están empezando a tener dudas. Están diciendo que no se involucrarán en derribar misiles rusos. Así que los rusos ahora saben que es extremadamente improbable casi imposible que las potencias occidentales se involucren directamente en la guerra. También saben que tienen a Ucrania militarmente acorralada. Otro desarrollo en agosto fue que los rusos descubrieron que al atacar en Kursk los ucranianos aliviaron algo de presión sobre los rusos en términos de negociar con Ucrania. En términos de negociar con Ucrania. Tuvimos señales de Zelensky indicando que quería negociaciones. Poliansky, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, confirmó en un video con Durand que los rusos estaban efectivamente bajo presión de algunos de sus aliados para comenzar negociaciones con los ucranianos. A los rusos no les entusiasmaba esa idea. Ahora esa presión ha desaparecido. Todo esto sucedió en agosto. Entonces, desde el punto de vista ruso, agosto ha sido un mes decisivo. Creen que van a ganar la guerra militarmente. Ya no hay duda de eso, si es que alguna vez la hubo. Saben que la victoria está a la vista. Entienden que Occidente no va a intervenir militarmente. También saben que tienen espacio político. No están siendo presionados para comenzar negociaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cruzan el Dnieper? Eventualmente llegarán al Dnieper. ¿Lo cruzan? ¿Se van a limitar solo a las cuatro regiones o exigirán más? ¿Van a Kiev? ¿Apuntan a un cambio de régimen en Kiev? En esta etapa de la guerra, parece casi seguro que los rusos querrán un cambio de régimen en Kiev. Han agotado todas las opciones diplomáticas y reconocen que es imposible negociar con Zelensky. Incluso en esta crisis, los ucranianos no están preparados para negociar. Los rusos entienden que algún tipo de cambio de régimen en Kiev es necesario. ¿Pero qué significa eso? Significa que los rusos no solo ocuparán Kiev y cambiarán el gobierno, sino que también tratarán a Kiev como territorio ruso, como lo fue durante cientos de años hasta 1991? ¿O intentarán establecer un gobierno alternativo allí? ¿Cuáles son los planes a largo plazo para el centro y el oeste de Ucrania? ¿Intentarán traer todos estos territorios de vuelta al mundo ruso, como lo llaman? ¿O optarán por una solución más conservadora, limitándose a las cuatro regiones y quizás algunos otros territorios en la orilla este del Dnieper, tal vez incluyendo Yarkov? Luego, podrían ver si pueden idear un arreglo a más largo plazo para el centro y el oeste de Ucrania que saben que la comunidad global preferiría. Así que esas son las preguntas que creo que los rusos han pospuesto hasta ahora, pero que van a empezar a considerar. Voy a suponer que con cada día que pasa, a medida que el ejército ruso avanza más hacia el oeste, aquellos en Moscú que creen que la victoria está al alcance, ganarán influencia. Podrían argumentar por qué deberíamos conformarnos con algo menos que nuestros objetivos maximalistas. Esta posición, sostenía personas como Medvedev y miembros de Cadell's Yore se fortalece para que Medvedev decida Harlow-Russ. Sí, solo un pensamiento final. Refiriéndose a la entrevista de Peskov el otro día, parecía sugerir que Moscú está muy descontento con Europa. La UR ha tomado algunas decisiones pobres y van a pagar un precio por ellas. Peskov indicó tanto. Parece que realmente quieren desafiar a la Casa Blanca de Biden. Esa es la impresión que tuve. Sé que el gobierno ruso y Putin no toman decisiones impulsivamente. Sin embargo, mencionaron la rudeza de Biden hacia Putin y Rusia. y como eso no será algo. Otro punto a destacar es que la economía rusa sigue creciendo. Europa sigue comprando energía, gas y petróleo de Rusia, incluso más que de los Estados Unidos. Así que, Rusia tiene mucho poder de negociación. Bueno, absolutamente. Rusia ha vuelto a proporcionar el 15% del gas de Europa. Es asombroso. Iban a terminar con toda dependencia del gas ruso. Sin embargo, el gas ruso está formando nuevamente una parte cada vez mayor de la mezcla energética europea y continuará haciéndolo. Desde el punto de vista ruso, tienen todas las cartas fuertes. La cuestión es que deben jugar esas cartas con cuidado y habilidad. La emoción juega un papel en la toma de decisiones rusa. Nadie debería pensar que estas personas son solo máquinas calculadoras sin sentimientos. Están furiosos con Biden. Están furiosos con los europeos. Nunca olvidarán lo que muchos de ellos ven como la traición de Alemania o al menos la traición del establecimiento político alemán. Rusia trabajó arduamente desde la década de 1960 para establecer una relación sólida con Alemania. Incluso asistieron a finales de los 80 y 90 durante el proceso de reunificación alemana. sin embargo Alemania ahora ha impuesto sanciones extremas sobre ellos. No hay movilizar a Europa en su contra y ha liderado una campaña política contra ellos en Europa. No lo olvidarán rápidamente y obviamente están enojados por ello. Están enojados por todas estas cosas. Pero como bien dices al final del día tomarán sus decisiones a largo plazo basándose en sus cálculos del interés nacional ruso. Churchill lo dijo bien en 1939. Cuando la gente habla de la política exterior rusa como un enigma envuelto en un misterio la clave del misterio es el interés nacional ruso. Es la parte de ese comentario que la gente siempre pasa por alto. Los rusos en última instancia tomarán decisiones basadas en lo que calculan que son sus intereses a largo plazo. Será muy difícil para los alemanes restablecer una relación con Rusia del tipo que tenían antes de que comenzara la guerra. Muy bien lo dejaremos aquí theduran.locals.com Estamos en Odyssey, BitChute, Rumble, Telegram y Twitter X. Visita la tienda de Duran y adquiere algo de merchandising como las camisetas que llevamos hoy. Encontrarás el enlace en la caja de descripción más abajo. Cuídense. Si valores estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Gracias. Gracias.